Si quieres tener tu propio servidor de Minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI. Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos. ¡Hola, platonitos! ¿Qué tal? Soy Messi y bien soy Minecraft, estamos con un nuevo vídeo de Skywars con alas Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en el cual nos encontramos aquí en el server de Minecraft para grabar este segundo vídeo en el minijuego de Skyfall, ¿vale? Si queréis más vídeos como este, posible de apoyar este vídeo dejando un super requisito, ya sabéis que este minijuego mola mucho, tengo ganas de reventar y de repartir amor, ¿vale? Vamos a ir a la osla, sí, a la isla esa ahí que tiene forma de galleta porque quiero pillar estos cofres, ¿vale? No viene nadie a por mí, perfecto, Dios, madre mía, primer cofre, un diamantito. Ya sabéis que hace un par de semanas subí el primer vídeo de esta modalidad jugando con el señor Connor, que os moló un montón Y hoy pues me apetecía jugar de nuevo a este minijuego porque, oye, yo que sé, está bastante interesante, está bastante gracioso sobre todo Y es que suelen pasar cosas muy épicas en este minijuego, por ejemplo aquí que la gente viene a reventarse y luego la revientas tú ¿A dónde vas, compañero? ¡No huyas! ¡No huyas, compañero! ¡Te ibas a matar! Bueno, no pasa nada, a ver si se han dejado aquí por los cofres Ya sabéis que tenemos elitras, ¿vale? No podemos llevar nada en la pechera, ¿vale? Nada de armadura porque está todo ocupado por las alas Pero igualmente aquí está todo muy épico, o sea, el PvP es súper interesante Es raro porque ya sabéis que es mainplay, a pesar de que estamos en la versión 1.10 no hay cooldown Y la comida pues sube bastante lento, es decir, la vida no regenera rápidamente y eso es una maldita troleada ¿Qué pasa, compi? Sí, mira, toma espada, mira, mira, ven, 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 ven Que te vengas para aquí, te vengas para aquí, a tu casa, no, que te muera, que te muera, dicho Ahí está, vale, perfecto, hemos pillado aquí ya los pantalones de oro, vale, cuidado Tenemos que ir hacia atrás, ¿vale? Para regenerar Atentos, vale, estamos en la 1.10 pero tengo la barra de comida completa y no me regenera vida nada de rápido Fijaros, está como la versión 1.8 y anteriores Vamos a poner esto por aquí, bolas de nieve, tío, no sé para qué, pero bueno, voy a cambiarme aquí las botas Comidita por aquí, vale, ese señor, uf, vale Con cuidado, ¿eh? O sea, llega aquí con cuidado porque, chicos, estamos en el centro, estamos dominando, ¿vale? Pero la gente a veces suele pirarse hacia arriba, no sé, trolean un poquito, ¿vale? Dejémoslo ahí, trolean un poquito con el tema de me escondo, ahora subo, ahora bajo, tío Fíjate con tu vida ahí, compañero, ven, ven, ven a tu casa, sí, sí, toma, toma, toma la hecha de madera, venga No, no corras, no corras, Mike, no corras, Mike, ahí está, ¿vale? A tu casa, no, te muera, te muera, ahí está, perfecto GG, ya tenemos un casquito de oro, bueno, que aunque sea está bastante bien Vale, a ver, la cosa es, una vez alguien pasa por el checkpoint, por la anilla, ¿vale? Se desactivó durante X tiempo Y claro, si están todas desactivadas, no puedes salir del maldito centro y no puedes volar, claro está, ¿no? Entonces tú aquí te la tienes que... ¡Dios! Vaya reventada que mete, tío, vaya reventada, no, me va a matar, o sea, este tío me mata, ¿eh? O sea, me hace gracia cuando la gente hace team en un minijuego en el que hacer team es motivo de baneo En plan, pues na papu, baneito pa' ti Bueno, estamos aquí en la siguiente partida, diréis, Masi, ¿cómo sabes que hacer team es baneo? Bueno, básicamente, esta semana he estado viendo vídeos de algunos guiris que juegan a este minijuego Y juegan juntos, ¿vale? Pero no se acercan y están todo el rato en plan Vale, pero fuera, te salvo, pero no te mato, tal, vete fuera porque si no me van a banear por hacer team, tal, no sé qué Entonces sé que jugar a esto en team es baneo y por eso, pues no juego con nadie haciendo team De hecho, en el vídeo pasado estuve jugando con corner, pero no hicimos team De hecho, es que lo maté un par de veces, pues claro, si no puedo hacer team, pues no se puede, compadero Vamos a apoyar aquí las cosas, hemos ido ya directamente abajo a reventarnos Voy muy bien de todo, o sea, el hacha esta revienta, que flipas, chaval Y encima tengo un montón de cosas chachis, por ejemplo, lo que sería toda la armadura esta De caca de la buena ¿A dónde vas, compañero? ¿Por qué la gente huye de mí? O sea, ¿por qué tienes miedos de Messi? No voy muy chetado tampoco, o sea Aquí la gente, tío, a la mínima sale por patas volando O sea, espero que la partida no se haga muy larga Porque hay jugadores que se dedican a estar volando todo el rato Y que no quieren morirse, aunque vayan a morirse o sí Y al final, pues dicen Tío, es que vengo aquí a matar y nadie se deja matar O nadie se muere, no sé Algo muy extraño Vale, a ver, por aquí debajo hay alguien o no hay nadie Es que si me tiro para nada, pues no me tiro O sea, compañero, sí, sí Oh, de hecho se está persiguiendo ¿Qué pasa, Cospi? Cucu, trastra No, este tío se murió Mami, el lane en el culo lo tengo, ¿eh? Vamos a ver, Cospi Vamos ahí, un toque más y está muerto, ¿eh? Un toque más y está muerto Un toque más y está muerto Un toque más y está muerto Un toque más y maldita mente está muerto No, ni TNT ni vergas, ¿eh? Ni TNT ni vergas Pero, ¿por qué el personaje está bajando, tío? No me... Y este tío, ¿por qué viene a por mí? Pues nada, tío, ahora te mueres Pringao, venga, a tu casa A la, ahí está A tu casa Vale, perfecto Se murió Y el otro tío sigue estando ahí Pero es que la cosa es ¿Va a volar o qué va a ser? ¿Qué pasa, Cospi? A tu casa Vale, perfecto Uy, aquí viene otro Vale, 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 vale Con cuidado What? What? What the fuck? O sea Lo habéis visto, ¿no? Es un hacker, ¿no? O sea, el tío ha salido volando O no sé Ha sido muy raro, chicos Se ha ido Míralo, míralo, míralo Vale, vale, vale Ahí voy ¡Míralo! Nana, es un hacker, tío Vaya hacksa, ¿eh? O sea, vaya maldito hacker Vamos a pillar aquí Para hacernos una espada de diamante, chicos Porque quiero reventar A ese maldito pinche hacker Que está por ahí volando Sin pillar ningún aro de estos Que te impulsa O sea, el tío está volando directamente Pero bueno Que venga, que venga Pues nada No tengo nada que hacer Contra este maldito tío O sea, es que es increíble No puedo hacer nada Contra este hombre, ¿vale? Es que el tío va maldita mente volando Y cuando me acerco O sea, es que no puedo hacer nada, ¿vale? Le he reportado con el comando de barra report A ver si le banean o algo Pero es que, tío, o sea No puedo hacer nada en esta maldita partida El tío me está trolleando O yo qué sé Qué hace con su maldita vida Y el otro está por ahí también Haciendo de las suyas Pero yo no sé O sea, de verdad No sé qué hace este tío Con su maldita vida Pero ahí viene, vale Un supply, un supply, ¿eh? Voy a pillar el supply yo Y a ver si he pillado el gocheto Y mato al maldito hacker ya De una vez por todas Ahí viene el supply Ahí viene el supply Capaz que lo pille el hacker y todo, tío Me voy a cagar en la verga, ¿eh? No, ahí está, vale Supply for me ¡Woohoo! ¡Madre mía, chaval! ¡No! ¡Ey! ¿Dónde está? Vale, vale Vale, vale No, 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 no No me mate No me mate, maldito No me mate, maldito ¡Wooopam! No, no, no Uff, que no me mate el hacker, ¿eh? Que no me mate el maldito hacker Que si no, aquí la tenemos, ¿eh? O sea What the fuck, tío O sea, increíble, ¿eh? O sea, increíble Madre mía Voy tochetado ¡No, no, no! Pues nada Encima de hacker Rapiña O sea Es que me lo ha hecho todo Ha estado toda la partida trolleándome Que se iba Que venía Que se iba otra vez Que volvía otra vez O sea Ha estado toda la partida mareándome Y luego encima Me ha hecho toda la rapiña para ganar O sea A ese tío Hay que reportarle Pero ya, compañero A ver No me toca nada para pegar Así que directamente Me la voy a jugar Yendo hacia el anillo Este que hay aquí en el centro A ver si encuentro Un hacha Ahí está, vale Perfecto Un hacha Cuidado, ¿eh? Que ahora aquí me va a caer cualquiera Y me va a intentar reventar el culo Así que chicos Vamos a estar atentos Por si alguien viene Ahora tengo No, no tengo botas Ahora voy a ponerme las botas rápidamente Uff Hay tensión XT porque no me quiero morir Ahora aquí al principio Mira Ahí ya viene uno O no ¿Viene o no viene, compañero? Sí, mira Ahí viene ¿Qué pasa, compi? No, no, no Otro hacker Otro hacker Otro hacker ¡Bam! A tu casa Vale, perfecto Uff O sea Aquí hay más hacker Que jugadores normales, compañero Venga, me piro ya esta isla Porque de verdad No quiero que me mate Absolutamente nadie Tengo tres corazones y medio Y chicos Estando en esta vida El que venga y me meta Un hachazo Me ha matado Directamente O sea Yo ahora mismo No me quiero jugar Para nada En absoluto Y al menos Pues mira En este vídeo Quiero ganar una partida Que otra, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Sí! Ahí está Uff Menos mal, tío Pensaba Que la maldito palmaba O sea Increíble No, tío Que la palmo Pues no Estoy vivito y coleando Compaero Vale Quedamos tres personas vivas Nada más A ver Tenemos que buscar, ¿vale? Donde hay jugadores vivos Ahora mismo En este maldito mapa Para ir tras ellos Y reventarles un poquito Lo que viene siendo Todo el cabestro, chaval Ah, aquí hay uno Hola, Copi ¿Qué tal? Vale Tengo una TNT Para ponérsela Y estaría guay Tirarle una TNT Pero lo que estoy viendo aquí ¿Qué pasa, Copi? Venga, TNT ahí Pa' ti Vale A ver Vamos ahí Cuidado con el turquito El turco El turco El turco Vale Ahí está Llega Pues nada Pues ya he ganado No sé cómo se ha muerto el otro Pero Gigi Pues nada La partida en la que menos hago con diferencia Y va Y la gano Pues nada Pues nada Pues nada La partida esta Pues me esconderé también Me dedicaré a pillar cofre y tal Y ganaré la partida otra vez Supongo No sé, compadero Vale, aquí tenemos ya un hacha La TNT Que se puede tirar Que eso está bastante interesante A ver si pillo un poquito de armadura Y nos vamos a ir ya a reventar con todo el mundo Que va a estar por aquí Buscando salseo Venga Al centro Ese que me voy Cucu Hay alguien por aquí Sí, está este hombre aquí ¿Qué pasa, Copi? Mira Un toque más Y te mataba, compadero Vale, vamos a pillar aquí toda la armadura Antes de que vengan a matarme Porque chicos Si no maduran Me van a matar muy rápido Y yo eso no lo quiero Ni vosotros tampoco Vale Vamos a ir pillando los cofres, eh A ver Ese hombre de arriba Eh What? O sea, las islas se están como desmontando Lo habéis visto, ¿no? Creo que se van a ir haciendo más pequeñas las islas Y se van a ir desmontando Van a irse a la caca un poco Hasta que al final Pues solo quede el centro Eso está guay que lo hagan La verdad Eso mola un montonazo Vamos a ir a esa isla, eh Compañero Bob, Bob, ¿qué pasa? La galletita, tío Maldita galletita, vale, Dios Esa isla está a tomar por saco, chaval Vamos a ir a la siguiente zona de abajo que creo que Tiene que haber, mira, ahí hay uno A ver a dónde va, a dónde va este hombre No, a esta isla no va, vale, va a ir a esa Compañero, compañero Wup, Bob No, me resbalé todito todo Vale, vamos a quedar en el tejado, Bob Ahí está, en el tejadito, vale, vamos a comernos aquí La sopa esta de champiñones Y esperemos al salseo ¡Venga, clean up! Lo siento, compañero, luego más si no te quejes Si te hace clean up, que tú también lo haces Ya, ya, ya lo sé, es lo que hay en este minijuego Compañero, no puedo hacerle nada Cae en el centro, cae en el centro, cae en el centro ¡Sí! ¡Woo! Eh, eh, eh Compañero, relaja la raja Vale, ahora sí, solo queda uno, chaval También estuve en esta partida, o sea He empezado aquí a matar gente Y vamos, no he acabado, o sea Todavía con la cacería A ver, quiero solo los pantalones de cota de mallas Antes de que el que queda venga a por mí Please, pantalones de cota Ahí está, perfecto Y botas de cota de mallas No he pillado, ¿no? Vale, el que queda está ahí arriba A ver, compañero Si quieres puedes venir aquí abajo Y tenemos una pena en una zona abierta O por el contrario Si prefieres que te esté persiguiendo Pues yo te perseguiré contento, ¿vale? Así que venga, toma por él, ¿eh? A por él Ahí está, señor Compañero, ¿a dónde vas? Vas hacia abajo Vas a aparcarte por ahí Y hacia arriba que nos vamos Vale, Mike, perfecto Se va a morir, ¿eh? Se muere Se muere el tío solo, ¿eh? Si no puede pillar ese checkpoint Si se lo pillo yo ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Yeah, yeah! Así que nada, plantanitos De verdad Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Skyfall Si queréis más vídeos como este Puedes dejar un súper exitoso Muchísimas gracias por llegar hasta el final Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Aceptan, plantanitos! ¡Adiós! ¡Suuu!